La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, replanteó los diseños de la autopista de cuarta generación Pamplona-Cúcuta. El proyecto tenía adjudicado 1.3 billones de pesos y el gobierno nacional incorporó más dinero al proyecto vial, quedando con una inversión de 1.9 billones de pesos. Inicialmente eran 47.25 kilómetros y se redujo a 36.25 kilómetros. Además, se decidió que no se van a construir los 44 puentes. En cambio, sí se harán los seis túneles y se va a mejorar la vía en 63 kilómetros, que está en mal estado. El vicepresidente Germán Vargas Lleras lo había anunciado en su reciente visita a Bucaramanga. Dijo que con estas vías modernas, Colombia será un país más competitivo. La vía Cúcuta-Pamplona tendrá menos tiempo en recorrido y además va a beneficiar económicamente a poblaciones como Cúcuta-Pamplona, La Don Juana, El Diamante y Pamplonita, que dependen del comercio del transporte. La Don Juana, El Diamante y Pamplona tendrá menos tiempo en recorrido y además va a beneficiar económicamente a la vía en 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 la vía. La Don Juana, El Diamante y Pamplona